Al inicio de este año, la Comisión de Misiones, los integrantes del equipo, hemos pensado en tener una convivencia que le hemos llamado de alguna manera interesante. Decíamos ir a la Casa del Padre, porque venimos aquí a la Casa del Padre Wilson Rodríguez, que es el director regional de la Comisión de Misiones y Obras Misionales Pontificias. Se trata de un compartir con nuestro director y hacer comunidad, conocer a los nuevos miembros que se van sumando a nuestro equipo misionero, pero especialmente este sentido de comunidad y de unidad, de estar juntos, de sonreír, pasar un buen rato, comer algo rico, aprender algo también es tiempo de oración, para tomar fuerzas. Jesús de alguna manera también los llamaba a sus apóstoles a recorrerse un poco del mundo, a estar en la intimidad con Él, para después con los ánimos, las fuerzas, poder salir a hacer la misión. Nosotros también queremos en este año hacer muchas cosas lindas en la obra misionera, queremos extender las diferentes obras misionales, y por lo tanto aquí estamos, con los ánimos puestos, al lado de nuestro sacerdote, todos unidos con el Señor, para alegrar el corazón. Al mirar el mundo y los desafíos que éste nos presenta, podríamos pensar que no tenemos las fuerzas o somos demasiado pequeños para trabajar la obra del Señor. A todos, ánimo, el Señor nos dice especialmente un par de palabras, no tengan miedo, y de eso se trata, de tomar coraje en el corazón porque no vamos solos, y porque la obra a la que nos llama el Señor es maravillosa, hermosa. Así que todos, especialmente los más pequeños, hoy se suman muchachos pequeños de 15 años, apenas 14, 15 años, y a todos, a ellos especialmente les decimos vamos con ánimo porque todo el camino que tienen por delante en la obra misionera de la iglesia es especialmente preparada para ustedes.